¿Qué tal gente? Soy Juliante de YouTube, bienvenidos a este nuevo video para el canal en el cual como ya habrán visto en el título estaremos hablando del camino que tomará el canal en un futuro y las cosas que cambiarán en él, ya que siento que es hora de comenzar a ordenar parte del contenido del canal ya que la verdad está hecho un desmadre. Para empezar, durante los anteriores videos que he subido he estado dejando un viejo canal que hace tiempo abrí junto con mi hermano, el cual dejaré en la descripción y al final del video para que me hagan el favor de irse a suscribir, ya que en ese canal estaré subiendo distinto contenido desde gameplays de diversos juegos, pasando por unas cuantas video reacciones tanto de memes como de juegos hasta llegar a distintos videos que se le ocurran a mi suculentamente, esto para ser un canal completo y no solo de Gears of War. Por cierto, quiero mencionar que este canal en el que están viendo este video no lo descuidaré por lo que seguirán viendo su ricolino contenido al que estaban acostumbrados solo que en este caso aquí me dedicaré a subir distintas cosas únicas y exclusivamente basadas en Gears of War así que prepárense porque se vienen cosas jamás antes vistas en este canal. Reitero, este suculento cambio tan rotundo en el canal no afectará en nada a ninguno de los dos canales así que les vuelvo a pedir que se suscriban al otro canal para que cuando se arten de Gears vayan al otro y se diviertan un poco más al momento que estén viendo este video ya habrá distinto contenido en el otro así que trepense al tren de la suculencia que se los transportará directa y suculentamente al otro canal sé que el video fue muy corto y la información muy pequeña pero era necesario hacer este video para que se enteraran de mi otro canal sin más que decir los links se los dejo en la parte de la descripción y al final de este video para que con tan solo un clic viajen al canal más ricolino que verán en todo YouTube con esto último créanme me ayudarían bastante a seguir trayendo contenido diferente les mando besos, abrazos a rimones y a papachos muchas gracias por su atención, cuídense y que estén como siempre extremadamente de rechupete suscríbete